Oji, ECOGRAW Que no sabes quienes somos o que? 918, 918, 918 Somos OnlyFlaw JV, JV, CNC Y we, we sonyeron al fin El exilista es loco Y en lo canchino Importante un music Y llegamos, hoy en el team Suena el volumen Esta noche en la disco Yo dándote un mordisco Y dale pan pan aquí en la disco Bailando hasta el piso No se lo que me hizo Y dale pan pan aquí Que la disco Hacele un toque pam pam Y te sueltas mujer Tú sabes lo que quiero Así que entrégate Solo dale y más más Que te doy pam pam Va-pa-pam pam Va-pa-pam pam Hacele un toque pam pam Y te sueltas mujer Tú sabes lo que quiero Así que entrégate Solo dale y más más Que te doy pam pam Va-pa-pam pa Va-pa-pam pam Va-pa-pam Te voy a dar pam pam Dali-dalipam pam Yo serían ti primeras Yo serían tu mamá Yo quiero que sea mi dama Seguí de la cama Nudos a calculama Con jugo para la fama Se ponemos a cantar, a bailar con el flow Rapidito pero lento a ser red-low Somos 27 beat, el grupo de revelación Esta noche pan pan en la mansión Ahora con Loli estamos ready Toda la noche tú serás mi lady Pasa la noche con sí es Lo que tú me digas está bien Vamos pa' lo escondido, te lo digo al oído Hagámoslo sin sentido, pa' bajar tu vestido Yo sé que tú quieres que te dejes de lo mío Pero te lo doy sin pasión, de formación yo te lo digo Somos 7 que llegamos a partir las discotecas Pa' llevarte de paseo, súbete en mi camioneta Yo sé que tú quieres que solo sea para ti Tranquila mamacita me presento soy el Wings Hacer un toque y pam pam y te sueltas mujer Tú sabes lo que quiero, así que entrégate Solo dame más más, yo te doy pam pam Toma pam pam, pa pa pam pam Hacer un toque y pam pam y te sueltas mujer Tú sabes lo que quiero, así que entrégate Solo dame más, más y te doy pam pam Toma pam pam, pa pa pam pam Llega, llega Echocan, a ti te gusta más 918 y Galobo te llamo Pan Te encanta, te gusta que te toquen Si tú quieres pan, solo dime dónde Vámonos ya, vámonos más Fuera del planeta, escuchando Echocan Quiero mi llama, pa' cogera y hacerle puro Pan, 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 pan Solamente bailar y contigo a sudar Con el ritmo loco de Galobo pongo a temblar Solamente bailar y contigo a sudar Con el ritmo loco de Galobo pongo a temblar Solamente bailar y contigo a sudar Con el ritmo loco de Galobo pongo a temblar Hacer un toque y pam pam y te sueltas mujer Tú sabes lo que quiero, así que entrégate Solo dame más más, yo te doy pam pam Pa pa pam pam, pa pa pam pam Hacer un toque y pam pam y te sueltas mujer Tú sabes lo que quiero, así que entrégate Solo dale más, más que te doy Pam, 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 pam Y miras que checaron los sueños del slow Con ustedes de tightro para toda la nena Que le meten el tempo, loco, loco Por tu cuerpo me alboroto bajo mami A la pispie verás como te azoto Te daré más, más si tú querrás Más, más y dame mami, dame más, más, más Sabe que el jocancito te coge por atrás Mami, mami, te invito a gozar Y contigo perrear Tenderte toda la noche y tu cuerpo sudar Solo darte más, más, llevarte conmigo Y darte pam, 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 pam Es que me gusta tu figura y tu forma de bailar Empieza descontrol y no puedo parar Tú me haces odiar, tú me haces volar Y con el SD vas a disfrutar Esta noche en la disco yo dándote un mordisco Y dale pam, pam, aquí en la disco Bailando hasta el piso no sé lo que me hizo Y dale pam, pam, aquí en la disco Esta noche en la disco yo dándote un mordisco Y dale pam, pam, aquí en la disco Bailando hasta el piso no sé lo que me hizo Y dale pam, 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 aquí en la disco Y dale pam, 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 pam Gracias por ver el video.